Lamento decirte Que ya no te extraño Que un nuevo amor Se hospeda a mi lado Lamento decirte Que ya ni me acuerdo Los días felices Te juro se fueron Lamento decirte Que ya no te amo Las cosas tan lindas Se fueron marchando Lamento decirte Que a pesar del tiempo Que dan cicatrices Que cura yo tengo Y mi corazón Ya no quiere mal decirte Simplemente Ya no siente nada Por ti Lamento decirte La poderosa Pasó 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 Lamento decirte, que ya no te amo Las cosas tan lindas, se fueron marchando Lamento decirte, que a pesar del tiempo Quedan cicatrices, que cura yo tengo Y mi corazón ya no quiere mal decirte Simplemente ya no siente nada por ti Lamento decirte Simplemente ya no quiere mal decirte Simplemente ya no quiere mal decirte